En Tijuana, hoy se registró un conato de motín, ¿en dónde? En las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Dos migrantes centroamericanos incendiaron colchonetas en el baño, se provocó la movilización de bomberos, no se registraron daños o personas heridas, fue muy aparatoso, pero no pasó nada. En ese lugar se encuentran 51 migrantes en espera de ser deportados a sus países. ¡Gracias!